Buenos días, buenas tardes, buenas manchas compañeros, dependiendo de cuando estén viendo el video Ahora con mi nuevo rol de youtuber, tengo que estar subiendo todo, donde es un video para el DTT Así que, espero que lo disfruten y si pueden darme like, se los agradecería, jeje Bueno entonces, para continuar la clase de seminario de sistemas 1 Partido por el auxiliar Ruiz Estuardo Azurdea para que los DTT sepan que se está haciendo Ruiz Estuardo Entonces el siguiente, la siguiente clase que nos toca serían lo que es Docker Y que es Docker, bueno aquí les voy a, se los voy a leer porque no me los doy memoria La idea detrás de Docker es crear contenedores ligeros y portables para la aplicación Es software que pueda ejecutarse en cualquier máquina con Docker instalado Independientemente del sistema operativo que la máquina tenga Por debajo facilitando así también los displays Eso es bastante útil para todos los desarrolladores Que están pasando todo a producción Eso podría ser una de las grandes ayudas O también incluso podemos hacerlo como tipo Esta cosa de, que nosotros podemos tener un montón de contenedores Y hacer como un tipo de failover O un distribuidor de cargas Es bastante útil lo que sería Docker Entonces aquí miren Aquí está Docker, miren la imagen de Docker Y esto es prácticamente la arquitectura de Docker Para entenderlo más o menos, o mejor Nosotros lo que tenemos acá Es que Tenemos aquí el hardware, esto nos identifica que tenemos un hardware Y sobre el hardware tenemos la infraestructura Y sobre esto tenemos un sistema operativo Host open operating system Entonces aquí vamos como más o menos en el mockup Y sobre esto nosotros instalamos O nosotros contenedemos La aplicación de contenedores Y aquí tenemos un hipervisor Los hipervisores Vamos a ver si aquí tengo lo que es hipervisores Así que aquí está Miren pues Un hipervisor Hay dos tipos de hipervisores El tipo 1 y el tipo 2 Esto es como que cultura general Y lo vamos a ver en O lo miran en sistemas operativos 2 Que se los explica mucho mejor Y sobre eso se trata de los exámenes Del segundo partil Entonces aquí tenemos el tipo 1 Que es directamente desde el hardware Sobre este tenemos el programa que hace instalar los hipervisores Y sobre esto tenemos el sistema operativo Aquí dice Oracle Server Spark Aquí dicen Aquí hay uno Hyper-V Exposed One System Software VMware SX Aquí tenemos unos ejemplos Y El tipo 2 Que es el que Yo creo que todo el mundo conoce ¿Verdad? Que lo vamos haciendo desde Prácticas iniciales Creando como que Máquinas de tales Y así de simple La verdad Tenemos el hardware Un sistema operativo Que puede ser Windows Sobre este tenemos el El hipervisor Que sería esta partecita acá Y sobre este Instalamos un sistema operativo Entonces aquí Lo que podemos ver es VMware Workstation Que es el que conocemos VMware Player VirtualBox Paralys de esto Que es para Mac Se lo tuve Solo menos una Poco tiempo Porque las Macs Se actualizan Y este nunca lo he usado Y dice que Los kernels De la virtual machine Bueno eso solo es historia Entonces Esto lo miramos En sistemas operativos Entonces no se las voy a contar Y la buscan ustedes Va Entonces aquí con esto Ya tenemos una Como que pequeña idea Del tipo Un supervisor De lo que tenemos Aquí ¿Sí? Entonces el supervisor Va Entonces una vez que nosotros Tenemos el supervisor instalado Nosotros volvemos a instalar Un sistema operativo Entonces hacemos El mismo proceso Para instalar Lo que La diferencia Es que tenemos Como que el cliente Del sistema operativo Y sobre eso Tomamos los drivers Porque el supervisor Hace que se comuniquen Los drivers Directamente Sobre acá ¿Verdad? Lo que hace es como que El tipo de De API O de tipo de Comunicador Entre ellos Que comunica La máquina virtual Y el sistema operativo Entonces aquí Tenemos aquí Los drivers Y sobre esto aquí Tenemos la apps Más o menos Beans, libs Yo creo que Estos son los drivers Bueno Entonces aquí ¿Qué es lo que pasa? Aquí en lo que sería Con los contenedores Es que lo mismo ¿Verdad? Tenemos la infraestructura El sistema operativo Y sobre eso tenemos La capita De la comunicación Y aquí lo que se está eliminando Es Son las librerías O cosas Innecesarias De los sistemas operativos Que serían Prácticamente Linux Entonces aquí Directamente se está conectando Sobre el driver Entonces aquí Lo que hace Es que el hipervisor Hace como un tipo de Parseo O interpretación De comandos Para Hacérselo a su A su Host Operating System Para que luego Para que luego Pueda ser ejecutado Sobre un driver ¿Verdad? Y aquí no Aquí directamente Se pasa al sistema operativo Y aquí Tenemos Lo que sería Conumentarse con los drivers Un ejemplo bastante claro Es que en sistemas operativos Uno Los que estén llevando Es que ustedes Hacen como que una Hacemos una práctica Donde Nosotros Hacemos una Una página web Y sobre esa Calculamos los procesos No sé si Ya lo hicieron Pero La hacen en ¿Cómo se llama? En esta cosa En Linux No me recuerdo No recuerdo Pero es un improvisor Y Y ustedes Hacen como que Escuchan los procesos Y matan procesos Desde Desde Windows No sé si lo hicieron Pero la cosa Que si nosotros En vez de usar Eh Usamos Un Un docker Nosotros no podemos usar Los módulos del kernel De un Ubuntu 14 Si no Nosotros tenemos que Usar Los módulos del kernel Desde nuestra Máquina host Para que nosotros Podamos hacer Todos ese Esos cambios Porque nosotros Directamente Nos estamos comunicando Con el hardware A cambio En el hypervisor Que nosotros Hacemos ahí Ahí nosotros Tenemos que generar Módulos de kernel Y esos módulos de kernel Lo que hacen es Que directamente Trasteamos Como que lo Abajo del sistema Operativo Entonces Algo así podemos Ver o experimentar La diferencia La diferencia Entre un contenedor Y un sistema Operativo Y un Hypervisor Entonces si Si lo quieren probar Intenten Y van a ver Que los módulos De kernel No funcionan En un Docker En una imagen Docker Digamos En este caso Usamos una 12.0 Y aquí Instalamos Un Ubuntu 12.0 Y aquí Un Ubuntu 12.0 Pero imagen Docker Van a ver Que en esta No van a poder Usar los módulos De kernel Del 12.0 Sino van a tener Que usar Los módulos De kernel Desde la Máquina Host Y aquí Van a poder Usar Los módulos Del kernel Desde Los módulos De kernel De Ubuntu 12 Y aquí No tendrán Problemas Entonces Es un experimento Que ustedes Pueden hacer Y van a ver La diferencia Pero Eso solo es Como que relleno Porque aquí No es la clase Bueno Entonces ya tenemos Que es un Impervisor Y que es un Nginx Entonces aquí Les quiero presentar Algo bastante bonito Que se llama Docker Hub ¿Dónde estás? Docker Hub Docker Hub Docker Hub Es como El GitHub De De contenedores Aquí nosotros Lo que podemos ver Aquí son imágenes Y les sugiero Que ustedes Se registren Y creen En su propia cuenta Es gratis Entonces No hay ningún problema Entonces Más adelante Vamos a hacerlo Entonces aquí Nosotros Vamos a hacer Lo siguiente Porque en otros Cursos de La nube Entonces vamos a Intentar hacerlo Acá Les recomiendo Que mejor lo instalen Desde su máquina Porque es más útil Entonces aquí Nosotros vamos a crear Una linda máquina Junto No hay ningún punto Ok Es que vamos a sacar Un punto Entonces Entonces Launcher Launch Bridge Vamos a usar La Virginia Page Esta misma Esta más Porque Conozco los términos Y lancemos Esto Ah Saben que olvidé Aquí olvidé Las instancias No Dejémoslo así Vamos a ver Dice que está pendiente Pero nosotros Vamos a usar Los security groups Porque tenemos Programas Con los Entonces Dice que Solo tenemos El 22 Entonces Los security groups Nosotros lo que vamos a agregar Vamos a hacer lo siguiente Vamos a agregar Un porto 80 ¿Dónde estás Porto 80? Aquí estás Un porto 80 Y un Tc Vamos a usar El 3000 Y que nos entre Todo el tráfico Así es Lo No importa Entonces aquí Lo que tenemos Ya son los security groups Entonces lo que vamos a hacer Les va a hacer conectarlos Nos vamos a ver Si tú Esto es opcional Realmente Si lo quieren No lo hacen O si no Lo pueden hacer Directamente Desde su máquina A ver si nos podemos conectar Y dice que sí Vamos a probarlo Y le vamos a pegar Que está haciendo pruebas Y no me salieron Las cositas Entonces Volví a hacer el video El video Bueno Entonces aquí Como se los dije Aquí tienen la instalación Aquí te pueden seguir esto Entonces lo vamos a hacer Entonces aquí nosotros Lo que vamos a hacer es Sudo apt Guión Get Update Entonces primero Actualizamos Update Y listo Luego lo que hacemos acá Es un docker Guión Get No Es un Sudo apt Guión Get Install Y le damos Docker Punto I Y le damos Inyes Entonces hasta acá No se preocupen Si quieren copiarlo Pueden copiarlo Lo puede copiar y pegar Entonces tocker Image Nos va a salir este error Este error es común Porque lo que no tenemos Son permisos Dice permisos Denegados Entonces aquí Pueden leer todo eso Nos dice permisos Denegados Entonces cuando hacemos esto Nosotros tenemos que darle Permisos A nuestra máquina Ubuntu Entonces lo que hacemos Es diagonal Etc Nano Diagonal Etc Diagonal Group Y aquí miramos Ah pero esperen algo Hay que ponerle sudo Porque es un archivo Directamente De De router Entonces Aquí bajito Nos vamos Miren Hasta abajo Nos sale docker Dos puntos X 115 Entonces aquí lo que agregamos Es el usuario Que nosotros usualmente usamos Ubuntu En este caso es Ubuntu Porque es de Amazon Y le damos control O y control X Y control X Entonces una vez que nosotros Hagamos esto Nosotros revisamos acá Y revisamos Y ya está Y ya está Control X Se me sale Ahora Vamos a hacer esto Docker Images Ya los miren Ya sale Pero que error es este Este error Sale porque nosotros No hemos actualizado En el sistema operativo Los permisos Entonces lo que hacemos Es presionar Control D Una vez que nosotros Tenemos presionado Control D Nosotros volvemos A entrar a la máquina Virtual O la máquina Que nosotros tenemos La reiniciamos Y Ponemos Docker Image Y ya nos salió Miren Sin ningún problema Entonces aquí Lo que podemos hacer Es lo siguiente Entonces aquí En Docker Hub Nosotros nos podemos Instalar un Enchadenex Miren Aquí tenemos Un enchadenex Va Miren lo bonito Esto Nosotros tenemos Que venir a hacer Y realizamos Lo siguiente Entonces Docker Pool Enchadenex Donde saqué Esto Esto lo saqué Aquí Miren Si Y descargamos Bingo Entonces una vez que Nosotros tenemos Instalado Nosotros Vamos a Docker Imágenes Images Y nosotros Aquí Revisamos Que aquí Tenemos El repositorio Enchadenex Entonces Ya que nosotros Tenemos En Docker Y enjadenex Nosotros queremos Ejecutarlo Entonces aquí Es bastante sencillo Con estos comandos Docker Menos Docker Run Eh Run Aquí también Este comando Es bastante importante Menos p Menos p Significa el puerto Entonces aquí Lo que hacemos Es que salga Del puerto Que puerto Queremos El 80 Y aquí Tenemos el puerto 80 Y lo hacemos En la maquina Inchadenex Podemos hacer Nosotros También agregar Un menos Name Creo que también Es un menos Menos Name Y le ponemos Enchadenex Enseminar Y aquí ponemos Un menos D Menos D es como Más o menos Decir Un mon Demonio O un mono No es un Demonio Lo había leído En algún lado Pero Algo así Podemos interpretar Y nosotros Nos genera esto Entonces nosotros Lo que tenemos Es un Docker PES Es donde Nosotros miramos Los contenedores Que se están Desplegando Si Entonces cuando Teníamos acá Dice que se está Mapeando el puerto 80 Todo el tráfico Se está mapeando En el puerto 80 Entonces nosotros Venimos acá Donde está B Como hace Nosotros venimos acá Y nos vamos A puerto 80 Vamos a poner Una Este es Otra prueba Que está Haciendo Y aquí podemos Ver que Nos movimos Acá Digamos Si nosotros Nos vamos A puerto 3000 Aquí dice Que no tenemos Esto Entonces lo que Venimos acá Nosotros Para parar Un docker Nosotros Le damos Docker Stop ¿Qué es esto? Si esto En janex Que es el nombre Que le pusimos Acá O Podemos también Pararlo Con Las siglas De acá Que es el 7D Se dice Entonces el Docker PES Ya no Nos sale Pero nos sale El Docker PES Menos A Que nos sale Que se ejecutó Hace 7 segundos Para borrar También esto Nosotros podemos Utilizar Docker Menos RM Y Ponemos Este Entonces si Aquí puse Este Pero también Pude haber puesto Este Entonces el Docker PES Menos A Nosotros Aquí ya no Tenemos Ninguna M Entonces regresamos Acá Entonces digamos Que nosotros Tenemos ocupado El puerto 80 Entonces lo que Vamos a hacer Va a ser Mapearlo En el puerto 3000 Entonces el Docker PES Menos A Aquí tenemos Creado Y está En estado Levantado Hace 3 segundos Entonces aquí Tenemos el 3000 Y nosotros Mágicamente Tenemos acá Va Una vez que nosotros Tenemos esto Nosotros podemos Iniciar O Como que Meterle mano Bueno No se escucha bien Meterle mano Entrar Con los siguientes Comendos Exec Menos IT El Contenedor En GNX Y Unal Bean Unal Bash Entonces aquí Nosotros Tenemos El Contenedor Entonces aquí Vamos a hacer Un Pequeño Cambio No me acuerdo Muy bien Donde es CD OPT A ver si es Parcachelo Parcachelo Parcupcachelo No me acuerdo Realmente Donde está La Vamos a buscar Acá en internet Index.html In GenX Esto siempre se olvide No se por qué Location Oh demonios Si que está en Doble E Pero aquí no está Doble E ¿Verdad? Oh oh Entonces este video Lo pueden adelantar Un poquito Lo que yo encontro Eso Solo estoy E Etc Dice que está En etc Vamos a ver Etc Y Y Y Y Y Y Y Así que Es un Ah Es un Director Cleamos None Que dice que None No está Listo Vamos a ver Sería Que otro Comando Es Pin Creo que es Bien Está Dice que No está Instalado Entonces aquí Lo que podemos Hacer también Es Instalar ¿Verdad? APT Install Esto De aquí Vamos a ver Esto Realmente Si no se hace ¿Verdad? Pero es una 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 cosa Aquí Dice que ¿Dónde Estás Index? Bueno Ustedes Yo creo que Si me Entienden Vale La cosa Que se puede Cambiar Lo vamos a Hacer en En otra Parte Del video Pero aquí Nosotros Podemos Entrar A la Máquina Virtual Y Lo que Importante Es Que Se puede Cambiar Si Vamos a ver Me acuerdo Donde Era Si De Se De Medio Bueno No importa Entonces Aquí Nosotros Ya sabemos Cómo Funciona Lo que Sería Los Mapear Puertos Bueno Que Ventajas También Tenemos Con Esto Nosotros Digamos En dado Caso Nos Vamos A salir Acá Y Digamos Que Lo Tenemos Instalado En Nuestra Máquina Normal Y Vamos A borrar Las Instancias Vamos A cancelar Las Instancias Siempre Recuerden Tener Las Instancias Bueno Entonces Aquí Tenemos Docker Image Miren Esta es Mi Máquina Imágenes Tenemos Todo Esto ¿Verdad? Entonces ¿Qué Ventajas También Tenemos Para Eso Nosotros Digamos En dado Caso Nosotros No Tengamos Instalado Node En Alguna Máquina ¿Verdad? Entonces Buscamos Una Imagino Aquí Aquí Tenemos Esto En Ginex Aquí Está Entonces Aquí Nosotros Podemos Buscar Una Imagen Y Nosotros Podemos Utilizar Esta Voy a Necesar Pero Nosotros Queremos Una Una 8. Junto Algo Y Así Podemos Usar Esta Entonces Venimos Nosotros Y Le Hacemos Docker Lo Bueno Esto Es Que Nosotros Vamos Hacer Lo Donde Queramos Docker Pull Node Dos Puntos Y Nosotros Llamamos Esta Vamos A Esta Y Aquí Es Como Se Hace 8.16 Punto 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 Ah Es que Arregla 8.16 La cosa Que Así Se Pone Entonces En lo Que Está Cargando Nosotros Aquí Lo Que Vamos A Hacer Como Que Una Cosa Pruebas Entonces Aquí Venimos Con Visual Studio Code Mira Aquí Son Cementos Caja Se Va a Borrar Todo Esto Esos Son Creo que Cada Uno Ya Ni me acuerdo Que era Esto Si Lunamo No Vamos A Hacer Un Nuevo Documento Si Les Parece Acá Y Le Vamos En Documentos Y Aquí Vamos A Hacer Un MK DIR No Se Si Aquí Se M K DIR Y Le Ponemos El Nombre De Semi Taller Taller 6 C Es Semi Taller 6 Y Aquí Tenemos Un Un CD Punto Punto Bueno Aquí Lo que Vamos A Hacer Lo Siguiente Y Va a Hacer CD Va a Hacer Un Code Punto Este Punto Significa Que Vamos A Abarcar La La Carpeta Que Tienen Acá Aquí Tenemos Servicio Studio Code Y Creamos Esto Va Entonces Que Tenemos Estalado Todo Esto Ahora Si Tenemos Estalado No Todavía Falta Bastante Por eso Es Más Bonito Instalable Vamos A Más Rápido Pero Por lo Regular Creo Que Lo Vamos A Estar Aquí Nada Más Para Hacer Pruebas 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 Gracias. 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 Bueno, entonces en lo que estamos viendo en el video podemos hacer un repaso bastante bonito. Entonces aquí lo más importante sería Docker Imágenes. Ah, no se puede escribir acá. Docker Images es para ver las imágenes, ¿verdad? Docker PES es para ver qué se está utilizando. Híjole. Docker Stop más el servicio DB1 para parar. Docker Stop Adminer para parar. Entonces aquí Docker PES, ya no tenemos ninguno. Docker PES menos A para ver cuáles fueron los que agarramos acá. Docker PES, Docker RM para borrar, ¿sí? Vamos a ver qué otra tenemos. Aquí podemos borrar todas las que queramos. Docker PES, RM. Podemos borrar cuáles son MySQL 2. Y así nos vamos. ¿Existe algo para borrar más rápido? Sí. ¿Existe algo para borrar más rápido? Docker. Docker PES menos A. Y así nos vamos borrando las que nosotros queramos. Digamos, vamos a borrar este KingCrader. Docker PES. Docker Rm. Número, King. Esto miren. Y aquí nos salió King. entonces para borrar nuestras imágenes image digamos nosotros queremos borrarla que tenemos aquí de Django entonces RMI de Django y aquí borrar docker image y aquí borramos la de Django queremos borrar digamos estas que no tienen ninguna cosa podemos también borrarla en otros directamente docker image docker rmi borramos esta no hace que sea y la borramos si directamente nosotros podemos agarrar el nombre o directamente desde la desde el aire va al parecer ya hicimos un complete docker image y aquí tenemos no creo que tenemos no instalado si ya teníamos no entonces digamos que nosotros no tenemos instalado no entonces aquí lo que podemos hacer es hacer como un tipo de puente en el cual nosotros podemos como que crear directamente un contenedor vamos a ver podemos hacerlo de esta manera miren clear entonces nosotros aquí no sé si ustedes miren entonces aquí lo que vamos a hacer es un un docker run menos it que sería la terminal ¿verdad? menos name le ponemos el nombre que sea práctica seminario uno si lo vamos a llamar y ¿qué más le vamos a agregar? vamos a mapearlo en el puerto tres mil menos p que es el puerto el puerto tres mil tres mil dos puntos tres mil dos puntos tres mil entonces aquí lo que vamos it name seminario menos p menos y aquí tenemos algo bastante bonito tenemos aquí menos el volumen lo que hacemos el volumen es que nosotros vamos a mapear directamente vamos a ver el volumen ¿cómo se mapea el volumen? el volumen era host ah bueno aquí miren entonces aquí lo que hacemos es el home para el billy tercero tenemos una de los documentos documentos y aquí tenemos ¿cómo lo llamamos? semi-taller semi-taller 6 semi-taller 6 dos puntos y lo mapeamos en el home si y aquí ¿qué más vamos a hacer? vamos a utilizar la imagen de node entonces necesito que rom n dice que no se va a vender n ah aquí está es que es menos-menos n n menos-menos y ahora el volumen que no se hace no nos vamos a utilizar la que la que ramos la rarar pin aquí tengo algo es que tenemos que poner una especificación vamos a poner aquí tenemos no tenemos nada entonces aquí estamos en la máquina virtual de docker ¿verdad? y aquí estamos en la máquina de nuestra casita aquí le damos npm y vamos a index index .jc ahí está y miren aquí ya sale index.jc vamos entonces le damos console.log hola mundo control s entonces aquí ponemos node index.jc igual a npm init y miren aquí ya tenemos el package.json vamos a instalar lo que voy vamos a instalar por eso vamos a instalar d 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 ya tenemos esto lo que vamos a hacer es donde esta index entonces lo que vamos a hacer va a ser importar todo esto console host port si que esta en el porto 80 no nos interesa vamos a ver el porto 30 como que express no lo instaló no se que example esta ocurriendo en el porto 80 entonces lo que podemos hacer acá es que nosotros podemos ir al localhost directamente podemos agarrar el porto 3000 hello world si entonces aqui nosotros podemos agarrar aca example listen entonces podemos agarrar se me dio nuevo el mejor curso vamos a guardarlo directamente nosotros no tenemos instalado no como que no funciona esto no 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 ni entonces la ventaja de trabajar directamente desde un contenedor sería esta, nosotros podemos instalar o pasar lo que nosotros tenemos para los demás cursos, en esta parte quiero mostrarles también aquí en esta parte les muestro cómo se hace más o menos cómo se crea una API es lo que estamos haciendo esta parte es diferente ¿verdad? por aquí nosotros lo que tenemos que hacer es llegar a un tipo de práctica un poco más globalizada vamos a ver aquí dice ejecutar cómo va a ser entonces creo una imagen en Dockerfile entonces nosotros podemos realizar esto, miren exit vamos a leer, salite exit lo que va, aquí no tenemos ninguna imagen ya creada ¿verdad? entonces nosotros en esta parte de acá, nosotros tenemos el smin aquí tenemos todo lo que necesitamos para el pocket chase entonces aquí mismo lo que vamos a hacer va a ser un mkdir mkdir container contenedor contenedor y lo vamos a hacer de contenedor el smin entonces aquí eh lo ideal es como que hacer portable todo esto ¿verdad? que cualquier persona pueda crearlo entonces lo que vamos a hacer va a ser crear un contenedor directamente nosotros un contenedor que podemos compartirlo con cualquier otra persona entonces una vez que nosotros tenemos ya como que definida la aplicación que sería esta esta nosotros lo que vamos a crear va a ser lo siguiente no, mejor bajemos acá cd.punto.punto si, así me entienden mejor ah no, mejor no va entonces lo que vamos a hacer es un docker file, miren aquí podemos seguir la instrucción creamos un docker file crear un contenedor simple necesitamos crear un archivo docker file esto va junto miren contiene que contiene lo siguiente nano ok ok entonces nosotros aquí tenemos una sintaxis esta sintaxis de from dice la la imagen que vamos a utilizar Esta imagen es cualquier imagen Que tengamos En Docker Who ¿Ahí dónde está? Aquí está Docker Who Y dónde está aquí en GitHub Aquí está Y lo que tenemos acá es un Work Work Le damos en app ¿Se recuerdan que En la parte anterior Nosotros no teníamos un App Solo tenía una raíz ¿Verdad? Entonces no me dejó Entonces aquí lo que hacemos es que WorkTip Es como que la parte principal En donde se va a ejecutar nuestro programa Entonces lo vamos a llamar en app Pero también podemos llamarla en cualquier Cualquier otro nombre ¿Verdad? En este caso es Normalmente llamado app Y aquí nosotros le agregamos add Entonces aquí en add Podemos agregar punto Que sería lo que está Como que enfrente de nosotros Pero Lo que está Atrás Sería mi carpeta Y lo vamos a guardar Todo en app En app En app En app install En app install Es bastante importante Porque nosotros realmente No guardamos la librería Si no solamente Las agregamos Las ¿Cómo se? Las ponemos En app Install En este caso Vamos a ver Ignorar Archivos En Dockerfile Yo creo que también podemos hacer un docker Ignore Pero no lo vamos a hacer ahorita Porque si no Acabas que no va a funcionar Pero en este caso No deberíamos instalar Las librerías Y aquí lo que podemos hacer Es un Env Punto Mensaje Ponemosle mensaje Mensaje Y le ponemos Hola Guillermo Creo que esta parte No la pueden ver ustedes Y le vamos a hacer CMD Index Para que ustedes lo puedan ver Nosotros aquí creamos un contenedor Un docker file Nosotros aquí tenemos No App Dos puntos Que sería la carpeta Y estamos acá Nosotros Literalmente agarramos Se supone que esto no deberíamos instalar Lo vamos a borrar Delete Unthrash Delete Permanent Arroute Si Hay problemas con esto Bueno Vamos a dejar así Y dice que Instalamos en Epidem Instal Y tenemos un mensaje Mensaje Bueno Aquí lo que va a hacer Es un Bar Mensaje Va a ser igual Un process Un process Punto M Punto Mensaje Si yo creo que si lo llamamos ¿Verdad? Mensaje Es que es importante copiar y pegarlo Porque si no Eso no funciona O podemos decir No No existe mensaje Y esto lo vamos a poner como mensaje Bueno Una vez que nosotros tenemos esto Ya tenemos listo para crear un docker file Entonces Docker Docker file No Docker Bueno Mejor cuál es el comento Bueno Es que tenemos esto ¿Qué tenemos esto? Docker build Docker build Menos t Que sería el nombre de la De la app Semi Uno Primer Contenero Y le damos el punto Que significa que El archivo Está En contenedor Que estamos en la misma carpeta Dice que no encontró El Ad Punto Punto Entonces lo ideal sería Que nosotros Pasemos el docker file Afuera Entonces le damos D Punto Punto Y le damos lo mismo Estamos en Seminario Taller Docker build Menos t Semi Uno Contenedor Punto Ah Tenemos el mismo error Porque en el docker File Tenemos esto Entonces agregamos el puntito Damos control S Y aquí está Miren Hola me llamo Luis Index Ahí está Miren LS Entonces es en tocker Image Nosotros aquí tenemos Seminario Primer container Entonces aquí lo que vamos a hacer Va a hacer lo siguiente Vamos a correr El contenedor Como la vez pasada Creo que fue aquí Creo que fue la primera No sé si se se recuerda Aquí está Miren Entonces lo que vamos a hacer Es solo lo que vamos a borrar Vamos a utilizar Docker Ah no importa Docker Menos it Una vez que tenemos esto Elegimos menos Menos name Hola Hola contenedor Hola contenedor Y cuando tenemos el contenedor Nosotros ponemos Lo que acabamos de crear Que sería Semi1 Semi1 Menos it Que sería el diagonal Bin Bash Bin Bash Y recordemos que tenemos que agregar Los puertos Menos B Que es el puerto Que lo vamos a mapear Todo en el puerto 3000 Menos B Si aquí ya no es necesario Poner menos B Si miramos acá Menos B Y no es necesario Porque tenemos todo El contenedor Ya como que listo Esto ya no sería necesario Porque nuestro contenedor Ya va a iniciar Ya va a iniciar Solito No es necesario Que leemos como que Un empujón Porque tenemos Esta formulita CMD Node Index.j Eso va a ser Lo que va a generar Una vez que nosotros Tenemos instalado esto ¿Saben por qué pasó esto? Esto pasó porque no le puse Menos D En modo demonio Pero no importa Porque nosotros Podemos venir aquí En localhost Y vamos a dar el puerto 3000 Hola me llamo Luis Miren Si se dan cuenta Hola me llamo Luis Fue el mensaje Y fue lo que agregamos acá Pero que nos puede ayudar esto Esto nos puede ayudar bastante Ay como me salvo acá Hay problemas Vamos a pararlo acá No quiero stop Hola contenedor Miren Aquí tenemos esto Entonces montamos al contenedor Muérete contenedor Ahí está ya se murió Y aquí ya no tenemos esto Va Lo que podemos hacer acá Es algo más profesional Nosotros lo ponemos acá Entonces podemos poner menos E Y podemos hacer que La palabra Mensaje Sea igual a Nuevo mensaje Dice que ya está utilizado Entonces ponemos el contenedor 2 Y esta vez vamos a poner menos D Es en minúscula Es en minúscula Lo que es Lo que es pues Y aquí miramos esto Y aquí miramos esto Un nuevo mensaje Un nuevo mensaje Entonces nosotros agarramos Construimos un contenedor Más genérico Este genérico Nosotros podemos utilizar Y llamar desde la Nuestra Que nosotros Hagamos esto Nosotros podemos agarrar Un entorno de Pruebas Y un entorno de Desarrollo Entonces en nuestro Entorno de desarrollo Vamos a agregar un port ¿Sí? Y este va a ser igual La process .env .port O Le podemos decir Que nosotros Estamos en un entorno Local Que iba a ejecutarse En el porto 3000 Entonces quiere decir Que nosotros Vamos a poner aquí Nuestro port Que sería Este de camel Sería este Y Lo vamos a agarrar Acá Entonces si está En entorno de desarrollo Que sería nuestra máquina Sin que nosotros Le mandemos Alguna variable La ejecuta acá Es lo mismo ¿Verdad? Nosotros el mensaje Lo podemos cambiar Directamente De una variable Entorno ¿Sí? Entonces esto sería Todo sobre docker Hay más cosas Sobre docker Que se las voy a comentar Después Y Esto sería todo Por la clase El día de hoy Espero que Tengan dudas Y que me sigan Preguntando Todo hasta acá Miren Aquí hay diferentes Ejemplos En este caso Lo hice con node Aquí tenemos Todo lo que Hicimos Solo que aquí Es otra forma Aquí tenemos Esto Esta vez con Lo que sería Dockerfile Y con python ¿Verdad? Docker T Project Proces Docker Imágenes Aquí si lo estamos Mapeando ¿Verdad? Ya saben Cómo mapearlo Aquí son otras Funciones Estos para Para ver La dirección IP Digamos Nosotros queremos Ver la dirección IP Vamos a ver si Está corriendo Nuestra docker Docker pues Si miren Aquí les dejé Unas Unas nuevas Cosas ¿Verdad? Aquí podemos Peor y peor Así que No tenemos Objeto Aquí venimos Y nosotros Colocamos El ID Que tenemos Acá Que es 34 Vamos ¿Dónde está? Mira Está ejecutando En esto Aquí dice Para obtener Dirección IP Del contenedor Docker Inspec Ah si Algo importante Es que Esta Miren Docker Log Y podemos Poner El contenedor Entonces Que sería La imagen De 340 Logs Y podemos Poner Acá La imagen 340 Y miren Aquí podemos Ver los mensajes Que se van Avergan Este Docker Logs Es bueno Cuando Un docker Se despliega Y luego Ya no Se ejecuta ¿Verdad? Dice ID Del contenedor Corre en Segundo plano El docker Run Bueno Esto ya es Otra cosa Docker Compose Ah creo que Eso se lo voy a enseñar Después Junto con El docker Hub Para subir Las cosas Y aquí Esta Como borrar Imágenes De forma Genérica Vamos a ver Entonces Esto sería Todo Yo creo Que Ya es suficiente Yo voy a una hora Esto